Miren, siempre que ocurren hechos que conmueven a la sociedad dominicana, la gente empieza a teorizar sobre por qué se produjo. Ayer hablábamos de la muerte de una nacional puertorriqueña a manos de su pareja dominicana y lo que ha salido a relucir, según se van recabando información o las informaciones preliminares del hecho, es que la chica había venido a comunicarle a su novio dominicano que estaba embarazada y al parecer, y escuché unas declaraciones de su abogado que lo defiende, al parecer este muchacho no creía que ese embarazo era de él, porque no le cuadraba el tiempo. Por ejemplo, circula por ahí también un audio del chico diciendo que lo que hizo no se justifica, pero que hizo lo que tenía que hacer. O sea, él dice que no se justifica, pero lo está justificando. Y lo dice con orgullo, un orgullo tenebroso. Este monstruo está diciendo que la mató porque estaba embarazada de otra persona, básicamente lo que está diciendo. Y bueno, de ser cierto el audio, eso se correspondería con la misma actitud que él tuvo cuando una vez cometido el hecho, el 31 de diciembre pasado, llamó a la madre de la chica puertorriqueña y en una videollamada y le mostró el cuerpo sin vida de su hija. Señores, se está hablando de hasta 80 o más puñalada, un hecho atroz. Pero ¿qué pasa? Evidentemente cuando ocurre un hecho así, se conmueve, como decía la sociedad dominicana y ya empezaron las personas a teorizar de por qué se produjo esto. Y hay una versión de estas teorizaciones que me llamó la atención y es el hecho de las relaciones que empiezan por Internet. Y ya he escuchado a varios comunicadores en programas de bastante prestigio hablar o criticar las relaciones de este tipo que surgen por Internet. Pero reitero, es una tradición de los dominicanos cuando ocurre un hecho que conmueve a la sociedad, buscar la fiebre en la sábana. Si dos personas tienen un enfrentamiento a tiro, inmediatamente la opinión de muchas personas es que hay que prohibir, hay que desarmar a la población. Fíjense esa primera teoría de los dominicanos cuando ocurre un intercambio de disparos entre dos ciudadanos por una riña. Pero ¿y qué hacemos entonces con el militar que mató en Barahona a una chica porque supuestamente no quiso bailar con él? Entonces habría que desarmar a todos los militares en República Dominicana. Se fijan, la fiebre no está en la sábana. Tenemos una tendencia al principio de que muerto el perro se acabó la rabia. Y eso no es así. Señores, la forma en que nos relacionamos los seres humanos ha evolucionado por cientos de miles de años. Nuestros ancestros primitivos ni siquiera tenían un lenguaje para comunicarse. Utilizaron gestos corporales y sonidos muy primitivos, muy primitivos, parecidos a los que utilizan los primates en el día de hoy, los primates que no son avanzados. Entonces, lo que ha ido sucediendo es que a través de cientos de miles de años hemos convertido las maneras de relacionarnos en forma más sofisticada. Nuestros ancestros primitivos inventaron la primera forma de lenguaje, posteriormente inventamos la escritura, hace aproximadamente 7 mil años, ya podíamos guardar información y transmitirla a generaciones futuras y así sucesivamente hemos ido evolucionando en la manera en que nos relacionamos. Más recientemente, en épocas más recientes inventamos el teléfono, la radio, posteriormente vino el internet. Es decir, es esa misma evolución, esa sofisticación en la manera de relacionarnos. Y eso no lo va a parar nadie, no lo va a parar nadie. Entonces, la fiebre no está en la sábana. Señores, yo conozco muchísimas parejas que se han conocido por internet y son felices, son más felices que gente que se conocen en persona. Simplemente el primer contacto fue por internet. Eso no quiere decir que conocerse por internet esté mal. Y no quiero mezclarlo con otros temas que tienen que ver con el peligro de tú juntarte a ciegas con alguien que tú conoces por internet. Eso es otra cosa. Porque usted tiene que tener cuidado, ya sea personalmente o por internet, usted tiene que tener cuidado cuando conoce personas. Tenemos casos, por ejemplo, de asesinos en serie estadounidenses que sus víctimas eran mujeres y eso era en una época que no existía redes sociales ni internet. Y eran personas carismáticas, eran hombres carismáticos, elegantes, de buena apariencia y mataban mujeres. Hay que tener cuidado con eso. Ahora, la manera en que nos relacionamos evoluciona con el tiempo y no hay que tenerle miedo a eso. Es más, los casos de feminicidio en República Dominicana, si se analizaran, yo digo mucho que esa data está ahí, pero nadie la está explotando. Probablemente el 99% de los victimarios conocieron a sus víctimas personalmente, no fue por internet. Entonces, reitero, la fiebre no está en la sábana. Busquemos entender la problemática por otro lado. Si bien es cierto que cuando tú conoces a una persona por internet, cuando tú la conoces en realidad por la falsedad, ¿verdad?, con que manejamos las redes sociales, es decir, siempre ponemos o publicamos nuestra mejor cara, si bien es cierto que al principio se puede presentar esa confusión, cuando se conocen personalmente se demuestra o no si esa persona estaba siendo sincera por las redes sociales. Recientemente compartíamos con usted el caso de una tiktoker muy famosa que le pagaron un vuelo a Washington y ella fue a conocer al tipo que estaba enamorado de ella y en el mismo aeropuerto el tipo la vio sin filtro y la dejó ahí. Ella lo publicó, esa historia, en su misma cuenta de tiktok. Es decir, que cuando las personas se conocen ya personalmente pueden desterrarse cualquier tipo de confusiones que se originaron al principio por conocerse por internet. Pero eso no quiere decir que usted conozca una persona por internet necesariamente usted esté cometiendo un error. Las formas de relacionarnos, repito, evolucionan con el tiempo. Mañana, señores, hay empresas como una fundada por Elon Musk, el dueño de Tesla, SpaceX y otras compañías, que está trabajando en chips para ponerlos en nuestros cerebros y que a través de esos chips conectemos nuestros cerebros directamente al internet. Por mencionar un ejemplo de las aplicaciones de combinar la tecnología con la biología. Eso viene, eso no lo detiene nadie. Entonces mañana probablemente nos conectemos directamente a través de nuestros cerebros a un metaverso que ya se está trabajando en ese tipo de cuestiones. Es posible que en esos metaversos tengamos vidas diferentes a las reales. Es posible que nos casemos en ese metaverso, pero que en la vida real no estemos casados con esa persona. Pero en ese metaverso tenemos que funcionar en base a las reglas que le fueron impuestas. Esto es malo, esto es bueno. Son herramientas que inventamos los seres humanos para relacionarnos. Bueno, punto. Es como el dicho que dice que las armas no son malas. Malos son los humanos que la utilizan para matar. El arma es una herramienta que usted puede utilizar, usted muy bien puede utilizarla para defender, para proteger, pero también la puede utilizar para dañar a otros. Así que, señoras y señores, la fiebre no está en la sábana. Déjense esa pendejada de que las lecciones por internet, que son peligrosas. Siempre hay que tener cuidado con usted, conoce a una persona, ya sea en persona, o sea por internet, o sea como sea, que se la presentó un primo, lo que sea. Señor, el caso de Barahona, el que yo decía, que mataron a la mujer, que no quiso bailar con el sargento, el militar, ahora sale a reducir que son hasta familia, son hijos de primos los dos. ¿Me entienden lo que quiero decir? Entonces, la fiebre, reitero, por enésima vez, no está en la sábana. Lo que tenemos que concentrar, ¿ustedes saben qué? Como yo he dicho aquí muchas veces, en formar integralmente a nuestros niños, niñas y adolescentes, a enseñarles a manejar sus emociones desde la escuela. Ahí está la raíz de toda esta violencia que, no solo la de género, no solo la de género. Señora, hay hombres que se matan por un maldito parqueo en República Dominicana, porque se rozaron un accidente de tránsito, y no hay ni siquiera daños materiales, y se entran a tiros. El origen de toda esta violencia que estamos viendo en República Dominicana, en sus diferentes manifestaciones, está en la formación integral, o en la carencia de una formación integral, que deberíamos estar impartiendo desde la escuela, desde los primeros ciclos de la educación. Y como yo decía en otro programa, crear un ecosistema que refuerce eso en el individuo, a través de su desarrollo, no solo cuando es niño o adolescente, sino también cuando es un profesional, un técnico, o lo que sea, crear ese tipo de sociedad. Ahí es que tenemos que apuntarle, señoras y señores, y déjense de estar buscando la fiebre en la sábana. ¡Gracias!